¡Suscríbete al canal! No permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México, al de ver que el camino eres tú, guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos Señor por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares. Bendice sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice su gente, a cada instante. Bendice su suelo. Bendice su suelo. Bendice su suelo. Bendice. Bendice su sol y sus mares. Bendice sus pe命. Bendice su suédo. a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Torotacalles te llaman, cuando en la calle te miran pasar, ofreciendo tus caricias, vas por el mundo sin poder parar, toda la gente te critica, y te maldicen los de sociedad, no saben que ese mal camino, lo vas andando por necesidad, no saben que eres huerpanista, y que sostienes un hogar, y que el destino te ha dejado, a tus hermanos sin calor paternal. Toda la gente te critica, y te maldicen los de sociedad, no saben que ese mal camino, lo vas andando por necesidad, no saben que eres huerpanista, y que sostienes un hogar, y que el destino te ha dejado, a tus hermanos sin calor paternal. Mi México lindo, todo lo tienes, también haces bienes, y das amistad. Por eso el que llega, ya jamás te olvida, se va pa' su tierra, y vuelve a regresar. Son tus avenidas, grandes ejes viales, que son las señales, de la gran ciudad. Se va uno en el metro, veloz como el viento, desde Zaragoza hasta Guanacatá. Tu torre latino, parece un espía, de noche y de día, de la gran ciudad. Está observando toda tu belleza, y es una grandeza de la capital. Pasión por el Soca, y por bellas artes, muchas otras partes para contemplar. Lindas mexicanas, que son un encanto, que invito al Tenampa, para ir a cantar. Tus parques son lindos, y maravillosos, parejas de novios, pasean por doquier. Lago Zuchimilco, y parque en los venados, cuantos enamorados, hay en Chapultepec. Doce de diciembre, día conmemorable, día de nuestra madre, la del Tepeyá. Todo mexicano, estamos de fiesta, mariachis y orquestas, para celebrar. Mi México lindo, de ti me despido, te llevo en el alma y en el corazón. Porque eres mi tierra, mi patria querida, por ti doy la vida, si hay una razón. Yo me paso la vida borracho, tomando las copas de fuerte licor. Olvidar, olvidar esta pena que traigo, que traigo muy dentro de mi corazón. Si porque eres bonita, me olvidas, y te burlas de mi padecer. Con el tiempo tendrás que buscarme, pero será tarde y tendrás que perder. Tendrás que llorar, tendrás que volver, si el destino te trae por la izquierda. Aunque tú no quieras, tendrás que perder. Si porque eres bonita, me olvidas, y te burlas de mi padecer. Con el tiempo tendrás que buscarme, pero será tarde y tendrás que perder. Tendrás que llorar, tendrás que volver, si el destino te trae por la izquierda. Aunque tú no quieras, tendrás que perder. Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba. Fue mentira, fue mentira el cariño sincero que un día me juró. Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas. Desde entonces la sombra del árbol también se acabó. Qué tristeza las aves del campo se van desterrando. El arroyo donde ella lavaba, un día se secó. El jactal con paredes y adobe donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se quemó. Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas. Por las noches me dicen los vientos que no volverán. Han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego. El arroyo donde ella lavaba, un día se secó. El jactal con paredes y adobe donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se quemó. La noche después de su ausencia. La noche después de su ausencia. Dueña de mi alma, de mis amores, entre las flores vives feliz. La noche después de su ausencia. 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 Tú que puedes calmarme y sufrir, con tus besos de amor no me dejes morir Ahora me paso muy borracho en las cantinas, por una ingrata que no me supo querer Yo la adoraba y con otro me traicionaba, a mi cariño no lo supo comprender Vengan amigos les invitaré unas copas, que solo el vino de su amor me ha de apartar Porque en mi juicio veo que no puedo olvidarla, solo borracho su amor no me ha de importar A los humildes los traicionan las mujeres, si uno las quiere se hacen de mal corazón En este mundo no hay mujer que sea sincera, a mis amigos se los digo en mi canción Adiós mujeres no quiero más sorprenderlas Perdonen todas si les digo la razón Solo recuerden las palabras de un borracho Que por quererla se tiró a la perdición Voy a cantar la tragedia, que pasó aquella semana El fin de dos pistoleros, apodados los Macana Raúl le decía, servando, vamos a echar una copa No tengas miedo observando, que todavía no nos toca Los Ángeles, California, el Hotel Alejandría Son los únicos testigos de quien lo planeó ese día Se fueron a la cantina a echarse dichas copitas Se sentaron a su lado dos lindas guapas gringuitas Les invitan unas copas sin que nadie maliciara Sin pensar que las gringuitas las copas envenenaban De pronto dijo Raúl, servando ya no veo nada Los dos cayeron al suelo y dos copas envenenadas Y no somos de Tram pero cantamos Ni tampoco somos de Monterrey Pero si cantamos con el alma Sus canciones y corridos por doquier Los alegres de Tram son muy famosos Y Ramón su fama sigue igual Los coneños también los gavilanes También Carlos y José y hay otros más Ahora somos los alegres michoacanos Que cantamos con todos los paisanos Que cantamos con todo el corazón A toditos, toditos los paisanos Que se encuentran por toda esta región Saludamos a todas las amistades Las traemos dentro del corazón Les cantamos con todo el corazón Les cantamos a toditos los estados A Maulipas y también a Nuevo León Y no somos de Tram pero cantamos Al estilo del puro Nuevo León Al estilo del puro Nuevo León Donde se oye la polca y la redoba Al compás del bajo sexto y el acordeón Despedimos a todas las amistades Las llevamos dentro del corazón Les cantamos a toditos los estados A Tamaulipas y también a Nuevo León Eres tú la mujer que yo adoro Y no sabes cuál es la razón Es que el tiempo ya se está llegando Que me arranques hasta el corazón Es tan grande el amor que te tengo Que ni el mundo le puede igualar El amar nos es justo y derecho Que hay ni Dios nos podrá perdonar Tú ya sabes que somos humanos Y la vida se nos va a acabar Hay que amarnos con mucho cariño Que la muerte nos va a separar Es tan grande el amor que te tengo Que ni el mundo le puede igualar El amar nos es justo y derecho Que hay ni Dios nos podrá perdonar Tú ya sabes que somos humanos Y la vida se nos va a acabar Y la vida se nos va a acabar Hay que amarnos con mucho cariño Que la muerte nos va a separar Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados Hay veces que no cooperan Hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra Que mi mota hace crecer Me gusta mirar Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de re Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar día y noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me esta avisando Ahí le va un saludo A mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Ya por la noche no duermo Yo solamente me imagino Que la estoy empaquetando Y al otro lado Y al otro lado le envío Las plantitas Las plantitas mirar Si todo me sale bien Cosecharé Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos Y lista Estará para venderla Música 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 Música